¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y hoy amigos y amigas os voy a dejar con una partida en este caso en el mapa del litoral Que grabé ayer con Melo, la verdad que fue una partida bastante, bastante larga Que pasaron muchísimas cosas Y sinceramente creo que es bastante, bastante entretenida y muy curiosa de ver Así que amigos y amigas no me voy a detener más, os voy a dejar directamente con la partida Ya sabéis, podéis dejar un like, suscribiros al canal que es totalmente gratis Y bueno, ya que estáis me podéis seguir en Instagram, amigos y amigas y en TikTok Lo tenéis abajo en la descripción, totalmente free Así que chavales, no me entretengo más, como digo, una partida bastante, bastante larga Que muchos de vosotros aún me pedís partidas largas Pues aquí tenéis 30 minutos de partida, 30 minutos de puro entretenimiento Así que nada gente, espero que me muele muchísimo Y directamente pasamos con la partida O podríamos entrar directamente por agua, eh Vamos por agua, porque ahí estoy la otra punta De una, de una, de una ¡Buena bro! ¡Sacada! Literalmente, rompe la ventana y pum, se cara a uno Eso es lo mejor Sí, sí, sí Son tres, eh Va, oseamos y... de una, eh Vale, escúchame, tiro piña Espera, espera, espera Tírale ¿Vale? Candela, candela, candela ¿Vale? ¿Me pongo? No, me hace ganar No, no hay nadie detrás Vale, muy tocado Como punto, ¿vale? Como punto Vale, muerto, muerto Eh, cubro mi derecha Cubro yo si quieres otra acción, ¿vale? Vale, cubro azules Eh, azules uno Madelísima ¡Vamos, déselo! ¡Déselo, compadre! ¡Déselo! ¡Déselo! Vamos volando, eh Una candela Vamos volando, vamos volando Sí, sí, sí ¡Yeah! Vaya sinergia, eh Escúchame, vamos a tener que jugar más veces al Battlefield ¿Para que sí? Mucho bueno, mi amigo ¡Yeah! Mucho bueno, yeah Mucho bueno, mucho bueno Perdón, otra vez, una candela Opa ya, tú, cruceando Eh, te lo digo, has tenido mucha suerte, eh Que no te haya dado el lesión cuando has entrado tú Eh... Porque te ha ido volando, te lo digo, la cabeza Porque si era la piña Hasta si iba a tirar yo justo la candela Y tú me has salido a él y casi te huelas No te ha dado, ¿no? Pues de milagro, no La verdad que no Sinceramente, yo en el momento que he visto la candela Yo digo, vale, me meto para maletas Y no me he pegado la candela Y me ha pegado igual Pero bueno, me he escondido yo por la mano Pero porque estaba calentada ya Era para tirar la... De hecho, yo creo que gracias a eso El tío se ha ido para atrás Puede ser, sí, sí Porque quizá adentro de Aqua, ¿no? El pavo Sí, diría que sí O en la puerta doblecampeando Es que no lo sé Claro, claro, claro Bueno, igualmente buena Bueno, igualmente buena ¡Ha salido! Es lo importante Vamos, es eso Eh... Vale, están en la zona de cachimbas, tú Me gusta Nice Vamos para allá, let's go Vale, pues mismo sitio Podemos entrar por el mismo sitio Aunque va a ser complicado Uff... Yo he entrado por... Dime, dime Quiere entrar desde VIP Y rompemos entre medias Entra por VIP, va Sí, de ahí vamos viendo Si vamos para o para B Aunque ojo Porque eso lo pueden tener reforzado Pero bueno, no son por la puerta Del tiri Sí, sí, sí O sea, ya tú ¿Qué van a reforzar aquí, Pablo? Eh, ¿qué van a reforzar? ¿Dónde? Pues eso, aquí Vamos a entrar por VIP ¿Qué van a reforzar? Esto, las dos paredes estas Para que no podamos cortar Vale, vale, vale Vamos, tío, es que... Soy profesional, ¿sabes? Uy, spoiler, eh, gente ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? 16, salgo atento No te lo he pillado No te lo he pillado No te lo he pillado Ya, ya Como el brillo el otro día Madre mía No, el brillo todavía Lo chido sin entender, eh No, no me lo dice Porque no sé Ay, perdón Me iba a subir Y ahí tengo saltos El brillo, eh Ya, 16, amigos Presentación Crystal Guard Vamos Díselo Vale, a ver ¿Cómo está esto? Vale, ático parece que está limpio Bien, bien Hay uno Detrás de los casquetes, bro El pin 3 Se ha movido, creo Se ha movido Detrás, justo atrás Borbo Buenísima Estabía haciendo la cobertura Para que no se lo viera Por izquierda, izquierda, izquierda Nadie Ah, detrás, uno, justo L, vale No Le he pegado un tirito Que no se había venido Uno por atrás, ¿no? Ah Sí Qué más Tendría que haber Mirad yo también atrás, eh Yo es que directamente Me he ido pa'l punto, tío Y Como ibas a puso No tan agresivo Tenía que Si tú pulías pa' la derecha Tenía que meter pa' la izquierda Claro, claro Claro, tío Nah Lo tendríamos que haber hecho Un poquito más con calma Pero bueno Sí, más lento Pero me tendría pasada Pasada, seguro Igualmente Sí, sí, sí Ha sido buenazo Me lleva la ayuda De la Thunderbeer, sí Buah A la Thunderbeer le hemos hecho Una muy buena ahí, eh Creo que era ella, ¿no? Era, yo creo que era Eh, yo me llevo un Sí, diría que sí, ¿no? No, o sea Creo que era Thunderbeer No lo sé No lo sé, PDX Pero ¿Me he metido? Oh, qué pena Nos trae Pero entonces Tenemos dos españoles en equipo, ¿vale? Kalef Rulius Y Dark Coronavirus Dark Coronavirus Sí ¡Coronavirus puro! Eh Vale, perfecto Pues nada, pues seguimos Vale, te voy a decir Una cosita Que por eso no quiero decir mucho Esta palabra Dime ¿Sabes que yo tú Simplemente por decirla en un vídeo Yo te lo voy a decir Yo sé cómo le digo siempre El virus del demonio Como le dice Flippin Eh Yo le llamo siempre El virus del demonio Nunca Ahora ve Ahora te digo Ahora como tal No pasa absolutamente nada ¿Vale? Antes se pasaba, ¿no? Sí, antes de hecho Te desmonetizaba el vídeo O sea, fíjate como Para que vosotros digáis Oh, vaya mierda a YouTube No, en plan Hostia Para que tú subas un vídeo Que de hecho se suben millones de vídeos A internet todos los días O sea, diariamente Para que haya bot Escuchando una palabra En tantísimos idiomas ¿Cuándo sale? Presentación Día 16 de la nueva temporada, amigos Debe usar el drone Sí, como serie no se sabe todavía La primera semana de septiembre Seguramente La segunda como mucho ¿Eh? He visto el trailer Que pone una pantalla o algo Pero se sabe Que hace más concretamente Bueno Pero no se puede Pero no se puede Algo puede hacer Sí, algo más A ver Te comento Que hemos probado ya Por regreses hubisos y tal Y ya están todos los vídeos Listos para el 16 Pero no se puede decir nada Pero sí, hace cosilla Claro En esencia no es como La ventana de una mira ¿No? Hará algo más Buah, quiere mucho El PC 5 Vale, vale Claro no Vale, tío Vale, vale Van a hacer spam pick aquí Estamos grabando Vale, que es por eso No por otra cosa Estamos grabando Que es por eso Si no, no Si no, no Lo diríamos ¿Vale? O no No, por supuesto Que no No diríamos Por supuesto Que no se diría Obisof De verdad Olvidar lo que ha dicho Este señor ¿Vale? Por supuesto que no Nosotros somos Es el calor Gente Estamos aquí Se ha desreglado Vale Melo ¿Por dónde entramos? Tú Está en la zona de cocina Yo me podría pegar Un roceo bastante interesante Ahora mismo por la ventana ¿Eh? Vamos juntos Espérate Voy para allá Aguanta De hecho La verdad que lo veo Bastante y bastante sabroso No te voy a mentir Vale Voy para allá Aunque sí que es cierto Que ahora se han puesto En posición No totalmente Ni te preocupes Tú Como si no estuvieran ahí la gente Que te voy para allá No De hecho Yo creo que ahora mismo Está bastante complicado Vas a ser tu primero ¿Vale? Con tu permiso Sí, sí No hay problema Adelante ¿Tienes información? Eh, sí Hay uno La última vez Estaba en la estantería Detrás de A Y otro En la típica posi Esta estantería De la izquierda Vale Yo detrás tuyo Primero otro esto Es un Jäger Normalmente tiene Jäger Yo creo que Para qué va a estar complicado No, es absurdo No podemos por aquí Por aquí tendríamos que haber entrado Ahí Si nos cargamos ¡No, no! ¡Iñor, ñor! ¡Iñor, izquierda, izquierda! ¡Iñor, izquierda, izquierda! Estantería Vale uno Vale, hemos matado Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena, buena Melo, buena, buena Está bien Está bien, está bien Y el Dark Este está ya Fuceando Sí, 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 sí Además una posi bastante buena Para fusilar Sí, sí, sí No, no La verdad que bien De hecho, lo suyo sería Que le metiera y que se metiera Por la ventana La verdad que sí Vale, pues solamente Hay una persona en punto ¿Vale? Que es la Erune No, no, Ivana Go side Go side No sé por qué pique a esto La Ivana No es necesario, amigo Ah, sí, sí Hay una aquí No, pero no vayas a buscarlo, colega Que tienes muy buena posi Ay, 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 ay Dele dentro ahora, ¿vale? Están dos fuera Vaya, vaya Vamos, amigos Confiamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, lo he visto ¿Buena? Uy, uy Hostia, la buena este Vaya de los caca Madre de Dios Pero es que la otra Madre de Dios No pasa nada No pasa nada, amigo No pasa nada, amigo Digo, no tiene fe Saca la La Goneses Y digo, ya está Hasta aquí hemos llegado Ya, tío Vamos para acá, chismas tú En el momento que lo viste Digo, ya tengo el título La verdad Digo, no tiene fe Para matar con eso Madre mía Eh, ¿qué me pillo? ¿Qué vas a jugar? Bro, me pillo una class Dos veces Una class Vale, si queréis me pillo Un pulse Me voy a pillar una class, bro Vale Sí, por... Me voy a pillar una class Class no, meta Hacerme caso Literalmente Sí, por supuesto Claro que sí Sí, no, no Además, de verdad Class no se utiliza mucho Class, en verdad, no Bueno, miento Miento Con Zola sí que se gusta mucho Sí, sí, sí Ah, es para tú que es el compañero Ahora lo entiendo un poco Sí, sí Por cierto Que en la anterior Me he metido tan a saco Porque he visto a Jäger Y literalmente vaciar El cargado entero, tío Y de primeras he visto Digo, no, no es imposible No sé qué Es que, gente Si solo hay una persona Que uno en esa posición Te mete todo el cargado entero Claro Y se tiene que poner a recargar Por eso me he metido a tope Que me he reventado igualmente Me he convertido Sí, pero le quedaban Los últimos dos tiros Por eso me he quedado Ni a gastarme ni a hacer mucho Porque me voy a comer Una trampa de Nessio Está bien, está bien Igual Está bien, igual Vamos a botar aquí Vamos a reforzar aquí Bien Perfecto Ah, bueno No tenemos mal los esfuerzos Nice Vale Vale Podéis abrir aquí Quien pueda, porfa Ese Kazkan o algo Vale Es bien, rosa, vale Vale Bajar contigo ahí Yo creo que eso Puedo trolear La verdad Me voy a quedar yo aquí arriba Y aquí también, porfa Si puedes Gracias, tío Vale Perfecto Lo voy a así Aguantar aquí un poquito Vale, muerto uno Vale Creo que me han tomado rosa ya, ¿vale? Vale, pues voy para abajo Voy para abajo, dame si uno Voy a aguantar Vale, nada ¿Vale, nada? ¿Puedo pasar rosa? ¡Eh! ¡Uno más, uno más! No lo mate, no lo mate Me voy a tirar a matar con esto ¿Vale? Me he hecho matar a C4 O sea, a explosivos con los estos Bueno, pues esto lo iba a quitar un poquito ¿Eh? Pero... Ya lo sé Pero es que necesitaba matar a... ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Derecha, verdad? Buenísimo ¿Derecha, verdad? Vale, derecha, se va para atrás Buah, no le iba a dar milagro, tío ¡Díceselo, loco! ¡Díceselo! Muerto Estamos jugando de locos, eh Te digo Sí, ¿no? La verdad que sí Qué buena, qué buena Buena Nice GG, qué buena, qué buena La verdad que te he hecho ahí La ronda del chilo Ahí abajo, eh ¿No tienes sentido? Sí La verdad que sí Porque... La primera sí Porque me había entrado Me lo he comido tal y cual Y jugaba más agresivo La segunda No pasa nada Ahora matéis vosotros también Ahora lo dejamos Como tienes suerte No pasa nada Vale, pues voy con lo mismo Si quieres, eh Sí, no Yo voy a jugar con lo mismo A ver Vamos para allá Cocina Voy punto de cocina Eso está bien Y luego fíjate El cero creo que era No sé quién era Que se me ha metido súper a saco Digo, creo que me han tomado más rosa Justo me he ido a cargar el segundo Y luego ya estaba el tío No, no Estaba yo bajando Y el pavo Estaba enfocado Y ahí metiéndose Y a cocina Sí, claro, claro Sí, sí La gente te quería ver Más muerto, Melo Que vivo, vaya Literalmente mato a uno Luego tal Sí, sí Que sigan viniendo Sí, sí Vale, perfecto Me gusta Ok Perdón, si estoy por aquí Nice Me gusta Podéis abrir aquí, por favor Quien pueda Creo que Lession puede Diría Vale Puedes abrir La rotación En punto En el pin 1, ¿vale? Vale, gracias Vale, perfecto Voy a poner una aquí Para el tema de refuerzo Para que se esconden aquí Sí Sí, sí, sí Vale, pues Yo me voy a quedar aquí Si quieres ponerlo aquí en B Ha hecho escudo, ¿verdad? Escudo Sí Vale Qué locura Mami Le curo yo un poco Este, ¿vale? Es el típico Ponlo justo al lado de la bombita ¿Vale? No Pega, pegao Justo pegao Ahí Así para descubrir tanto baños Como punto, ¿vale? Sí, están ya aquí, ¿vale? La puerta Ábreme la puerta De hecho, tírate para antes Te abro con el pacor Y le damos, ¿vale? Vale Está en los maderos Aquí a la izquierda Hola, no puedo romperla Hola ¿Aguas? Ahora, what the fuck No me deja romperla ¿Puedes o no? No, no me deja Pégale un tiro Vale, está aquí holeando a la izquierda La hace prefer La sombra se la matas Justo pin 3 Eh, eh, eh Vale, sigue Sigue pin 3 Tira para atrás O son dos No, no O sea Vale, vale Espérate, coño Si pulsa, espérate Ves, se ve más gente Sota esa, ¿eh? Tira para antes Eh, tira Sigue ahí Ah, bueno Ah, tira para atrás Ah, tira para atrás Ah, tira para atrás Tira Tira, vale, aguanta Sí, sí, tira Voy por principal A ver si veo algo Pablo, es que me veo Literalmente como tú antes No, no, sí, sí Eh, uno conmigo aquí ¡Hostia! Dos Una derecha y otra al fondo ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Vamos a tocar aún, eh! Pablo, tira al corazón Pablo, tira al corazón Tira al corazón Voy a aguantar aquí Voy a aguantar aquí Vamos a ver Bueno, es que no quiero jugar con el escudo Dame eso No tenemos aquí nadie cerca, eh No, sí, hay una al fondo Sí, sí, sí No, y aquí pega uno Tenemos gusto pegar en el refuerzo, ¿vale? La derecha Se la puerta Va a picar, picando ¿Injured? ¿Muerto? Eh, vamos a comernos fuera Sí, sí, no, no Tira cinco de vida, eh Vale, mira igualmente al fondo Creo que no veo nada Vale Una arriba, una arriba Vale, tira para adelante Vale ¡Vamos para el de arriba, tú! Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Siguiente, siguiente, siguiente Eh, trampilla Ah, no Dale, dale Sube para arriba, sube para arriba, coño Siguiente Está aquí, eh Tenemos aquí Cuenta Vale No lo veo, tío Estaba mirándolo abajo, segurísimo ¡Eh, se mete a TV! Para ¿Tiene el esto? ¿Tiene sedax? No No Está dentro del punto ya Eh, lo has visto Baños Baños, baños nuestro Melo Se va a pasar Melo, ha pillado el defuicio Y se va a pasar No lo ves, eh Eso no atravesa Eso es Ya, pero Hay dos paredes Oh, coño La verdad Claro El puto Sledge No ha roto esta, tío Va, confío, confío Melo, confío Se va a ir para afuera, yo creo Pues no Se ha quedado mirando un agujerito Perfecto, me encanta Mira que iba a disparar Mira que iba a dispararte Lo juro, tío Guau Qué locura Bueno, esto se te monta Igual, no pasa nada Seguimos, seguimos Seguimos Está bien Mira que bizarra me lo llevaba, tío No Nah, la Sofía tenía el defuicio No me he fijado, tío No, es fallo mío Me he puesto a abrir Pensando que No sé por qué Si me baño no puede plantar A lo normal Claro Está cual, eh Claro Es que Y te lo he dicho yo Y aunque estuviese sin reforzar Complicado Yo creo que no te da tiempo Porque eran dos paredes ahí No sé, tío Ya, pero con que peguéis un par de tiros Ya Ya Sí, puede ser Puede ser, la verdad De hecho, creo que ha plantado ¿Se ha plantado o no ha plantado? Ah, se ha plantado Se ha plantado Sí, sí, sí Vale, bueno, no está mal Se repunta esto Está bien Venga, va Se puede, se puede Ah, también tiene una cosa Igual era demasiado Yo te digo Te he hecho caso Pero yo no hubiera ido a la pal de arriba Bueno, yo que sé Bueno, yo que sé Nos lo cargábamos rápido Y nos bajábamos Los dos Sí, eso sí Pero bueno Yo que sé Me ha matado a mí Están holteando ya Y me preocupaba mucho Digamos la otra persona Que en este caso No sé quién era Sofía El último que ha quedado Cero Cero era? Vale Sí Me preocupaba mucho ese Porque claro Se ha cargado El compi Que estaba en punto Digo Por dónde le han entrado De ventana De puerta Sí, todo eso reforzado Vale Literalmente nos habla Como si fuera nuestro El mapa, eh Como si fuera nuestra casa Oye, ¿esto lo queréis reforzado O no lo queréis reforzado? Me cae bien el chaval Es buena gente Es buena gente La verdad que sí Muy respetuoso Lo coño Es muy... Ganás nuestro mapa, ¿sabes? Sí Vale Voy a quedar yo aquí A qué punto Yo soy de una localita Literalmente Venga, va Va, tío Si no fuese por ahí Esta bañera Me quedaba yo en baño Te lo digo Pues sí La verdad que sí Es que realmente hay una cosa ¿Qué sentido tiene Que haya una bañera En la ducha En el mismo sitio? Ya, tío La verdad que sí Al final A ver lo que hay Pero bueno Ya Algún día se darán cuenta De que es absurde Haciendo la quitar Totalmente Ya ves Vale A ver Está tocando Vale Está el zacher bajo Perfecto Me gusta Vale Entra por cocina Ah, perdieron Me he quedado abajo Gente Es que no sé Yo los personajes No me entero ni que soy Tío Sí, están entrando Por el principal Diría Eh, ponco el pulsa Mira para abajo Ve, está tocando Ya arriba Aquí tenemos al combi Es que le he bajado Buenísimo Muerto Tengo que recargar ¡Es el celo! La SVG Goño Atrás maletas Voy, voy Que mueva Ah, está fuera Conmigo Conmigo Gracias Tío Lo ha matado Lo ha matado Está bien Está bien Madre ¿Eso cuenta que hemos posido o tú? Sí, sí El último creo que está en... Por ahí lo tienes Por ahí lo tienes Cachimbas Ah, pasa Está en cachimbas O en billar Aguantamos Está bien O sea, no se va a mover ¡Bueno! Mira, lo he hace cuadrazo ¡Pum! Lo ha tirado perfecto Sí, sí ¿Sabes qué pasa? Que hace cuadrazo Tiene dinero para explotarlo Es para baitarlo Claro, claro Venga, otro 3-3 Let's show Let's show Es que no nos gusta La gameplay fácil Let's show Let's show Let's show Let's show Gente, let's show Venga, va Candelius Me va a pillar Me va a pillar una Nock Perfecto Este en principio Creo que es la última Bro Pero yo que sé Ok Vale Como te he muteado Digo, no sé Si estaba Pues nada Se ha pillado Un fuzz El pavo este Sí, no Atleta me lo ha hecho De hecho Lo hubiera hecho muy bien En la anterior Si lo hubiera hecho Antes de que entráramos nosotros Ya Pero también te digo Que nosotros hemos entrado Bueno, no hemos entrado tan rápido En verdad Hacemos tardado un montón Ya, la verdad Hacemos entrado por la ventana Pensaba yo que claro Hemos interrumpido rápido Pero Ha pasado un minuto y algo Vale, a ver ¿Dónde se pone? Supongo que Gachimbas A lo mejor Sí, seguramente en Juca A ver, a ver, a ver A ver si veo a alguien Sí Sí, Gachimbas Perfecto Pues nada Pues ¿Por dónde quieres ir? Tomaos abajo Vamos arriba Lo suyo es Aqua ¿No? La más Vale, pues nada Pues nada Pilla y de normal Son posiciones Que de normal La gente no suele defenderla Bien del todo Sí, bueno, a ver Siempre se va a ver Un pavo ahí Pero está bien Sí, pero un pavo Me refiero Sí, sí Es uno y ya Vale, pues vente con Ahí está Tú decís ruinas Pues vamos para allá Gente, let's go Let's go Let's go Te digo ya sin querer Te digo una cosa No tienes por qué decirlo bien Tenemos una cabrera Justo abajo en oficina ¿Vale? Pero no lo digo bien No sé ni cómo lo digo La verdad Tipo Sin darme cuenta Let's show A ver Que el Black dice Let's go Y de hecho Lo ponen así Que susto me ha pegado Menos mal que era mala Menos mal que era mala Tú Es la cabaira, ¿no? Sí Me ha pegado un tiro Ahí en el pecho Con la pistola Y ya está Vale, escucha Y te broneo esto Vale Un segundo Vale A la izquierda No hay nada Y detrás del bar Tampoco No hay nada No hay nada Bueno, pues menos mal Que ese tío también Tira una Vale ¡Eh, posea, posea! El VR, tú Les ha muerto uno Vale, uno en punto Aguantamos Vale, como punto Estoy en sillón, ¿vale? Vale Es que me quiere saltar Se ha queriñado el sillón Ah, no, pues se ha bugado Vale Vale, justo en el sitio En la ventanilla Esa que está en medio ¿Vale? No en ventanilla Pablo, en ventanilla La ventanilla es pequeñita Vale, casi la he muerto Nada, no sé Es el último Último tengo yo aquí Por el pasillo ¡Vamos! ¡Díceselo! ¡Buena! Sabía que tenía el Pau Por aquí Porque el Pau estaba en VIP Y ha rotado todo Y me van a ir por atrás Díceselo Sí, sí Vamos a Buena, buena, buena Muy buena Me has aprendido el castle, tío Había un castle ahí Todo sneaky, tío ¿En el jarro o algo? En el jarro ese, sí No sé si se llama la posición esa, tío Sí, sí Pero estaba ahí Pero no apareció en ningún momento Porque he pasado de un lado a otro Mucho hurrito No ha aparecido nada Estaba mirando ya Las que le das azul abajo Y de repente me aparece el tío En plan, hola, buenas tardes Qué buena, qué buena Vale, pues nada, pues Finiquitamos con esto, eh, Melu Cachimba Sala de Villar Me gusta Vaya carrito, eh No, no Impresionante Es lo que te he dicho en la anterior partida Vas a tener que jugar Toda la mañana al Battlefield De verdad Aunque sea una horita Para que nos pegue un tanque de frente Y nos tengamos que estar en todo Y nos tengamos que mover ahí Como si fuésemos serpientes, literalmente Tío, que es que, a ver Esta, como he dicho al principio Esta es la segunda partida del día La primera era En este caso la primera Pero, tío Pablo iba volando, por ejemplo Yo aquí ahora mismo voy Que me va a salir todo, ¿sabes? No te acuerdas Tira para allá Lo mejor es la motivación Cuando te sale todo Es que literalmente piqueas Todo, asomas todo Sí, sí, sí Legal, tío Vale No pueden abrir Sí, la ¿Puedes abrir aquí? Aliví, por favor Vale ¿Aberto? Va a abrir Gracias Y otro aquí si puedes, ¿vale? Perfecto Vamos a estar aquí Esto lo reforzamos aquí No, de hecho ¿Hemos reforzado aquí? Vale, hemos reforzado aquí Perfecto Nice Vale Vale, pues Vamos abajo si quieres Tú y yo, eh Rosa Nah, yo Esto que la Bueno, no sé Sí Perdón, perdón Yo es Rosita, eh Pablo Arriba Te diría que no hacemos nada Vale, vale No, no Sí, sí A ver Tu punción te tiene que quedar aquí Lógicamente Pero no me gusta esta pocha Para estar con un escudo Te lo odio Eh, pues viene ya un tío por la puerta, eh Hay un tío Dile que dentro Eh, uno aquí conmigo El Slitch En pasillo, melo No puedo, eh Oh, qué pena, tío Vale, lo ha matado Han comido, ¿vale? Está bien, está bien Me confío en ti, ahí Venga, va Hay que confiar en las cosas, vale Onside, onside Sí, está onside No Toma Sí, 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 sí Uuuh Qué bonito eso Vale, lo tiene Mira las cámaras, ¿vale? Tenemos Vale, un chico se acaba de tirar por cuadrado al menos Con no hay cintos Vale, tenemos uno arriba en Pip Perdón, en Paco Tiene info, ¿vale? No, se ha subido ya Ah, se llama ese dax ¡Aaah! Buen intento ¡Oh, se ha subido ya para arriba! ¿Cómo no lo he visto? Me habrá pillado rotando lo que sea Me está acusando, ¿verdad? Sí, te estoy escuchando Vale, vale Que nada, NT, igualmente Estaba ya justo el otro plantando Se escuchaba en la ceclina ¿Qué tanto más eso? Rápido, ¿no? Es que el sledge Me había comido un sledge Por pasillo atrás, tío Por principal Había entrado ahí todo Groseando, tío Y es que además Me he encerrado yo solo Porque digo Vale, me escondo Se piensa que no suelo estar a Clash por aquí Vayan por allí Y yo lo sanqueo ¿Qué ha pasado? Que justo Claro, no ha sido tampoco culpa tuya Porque ha venido el sledge Haciendo tú que abrirte Me he tenido que encerrar yo Y he dicho Hostias Y luego yo encima Me he abierto un poquito Para ver si pillaba El pixel de pasillo El sledge Sí, sí, sí Bueno, pues nada 4-4, gente Al final Las mejores partidas Son estas Tú De hecho Vamos allá Yo ya lo digo Os lo juro Lo digo sin darme cuenta Por decir algo Os lo juro Que es por decir algo Sí, antes decía Venga, vamos Sí, sí Vamos Algo así Algo así Venga, va Venga, va Es, es, venga, va A ver La curiosidad Adelante La curiosidad Cuando has grabado El vídeo Sobre el nuevo agente Tú ya lo habías jugado Eh, sí Claro No, no, no Que no sé si Analizas el vídeo O lo has jugado ya Cuando hablas de ello Ambos Es decir Yo lo voy viendo Probamos en personalizada Para ver Y la gente que estemos Y tal Y luego ya grabamos con él Para decir lo que tiene Todo eso Está bien, está bien No, no Está bien Vale Vale Pues va así ya Venga Let's go Vale, principal no hay nadie Me gusta Pues todo Oh Empezamos mal, eh 4 o 5 Esto se remonta Menos dónde vamos Si está arriba Podemos ir por cocina Si quieres, eh Ventana para arriba Azul, etc Vale Estoy mirando A ver si puedo encontrar Aquí a un Voy con ti Voy con ti Va a pasar, tío Eh Vale A ver si me puedo llevar Ah, no Está ya ventana abierta Está complicada Sí No, la de Alberto La de Alberto yo, eh Hay alguien por aquí Vale, como tal nadie Vale Tenemos dos Dime Dime qué hacemos Rápido O por arriba O por escaleras principales Vale, azul es limpio De hecho azul No está en la situación abierta Vale Tira para arriba Tira para arriba Ajusta, subir, vale De lesión En el medio Voy muy en raza contigo Ah, campeándome El este Que me lo ha jugado He estado en la puerta doble Ah Puerta doble Buena Eh, VIP VIP, VIP uno VIP VIP y el Jägger Dentro de side Tienen Ah No Es que se han encerrado Con el Z Pues vámelo Va, va Un minuto 30 Yo creo que los dos Se está con el defusion Activo el dron Están los dos allí Ivana Ivana Go with With Jim Por ejemplo Foco agujeritos En el baño En el baño agujeritos Vale Te tienen la evana Paso Agujeritos en el baño Abajo izquierda El desactivador El desactivador está Vámelo un minuto Aguanta, buena, buena Don't push Don't push Ivana Don't push No, no, no Planta, planta Sí Vale Está conmigo Te quedas Un segundo Tienes tu más balas Recuerda El Jägger se va También va por ti Hay un minuto 3 Ok, conmigo Está en el baño 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 Y van a ir son No, coño No voy a poder No voy a poder Si tiene cierra Oh, no me lo creo, tío No me lo creo Qué pena, mira, a una de las que ha quedado, tío La jugada me viene Ya empipeámelo Ya bueno, 4-8, no pasa nada Me lo te han pipeado ¿Qué coño han pipeado, Pablo? ¿Me han matado pistola? Está pipeado, Mel Está puseado con pistola, Mel Sí, pero igualmente Está bien, gente, está bien Gente, una prenda Igualmente, un placer Oye, bueno partido, igualmente, escucha, 13, 6, 3, los dos igualitos Eh, buena sinergia, eh Bonito Ay, qué fe, tío